¿Cuál ha sido tu desempeño hasta ahorita en el patinaje? Pues he ganado muchas competencias estatales y he ganado un nacional en deslizables federado y tres nacionales en infantil mayor. Caro, ¿hasta dónde quieres llegar? Pues mi meta a corto plazo es ir a Orlando y quedar entre las cinco primeras, después quiero ir al sudamericano y después puedo ir al mundial. ¿Cuáles han sido las experiencias que más te han gustado en competencias o entrenamientos o así? Pues fui a Orlando y quedé entre las diez primeras que era mi meta y acabo de ir a México de EFE y era una pista muy difícil y pues la pude dominar. ¿Cómo te preparas antes de una competencia? Pues entreno mucho y no falto y una semana antes cuidas tu alimentación y en la competencia antes de salir debes calentar y concentrarte. Caro, ¿qué le dirías a las niñas que apenas están empezando en esto del patinaje? Pues que se dediquen exclusivamente al patinaje, que deben de tener metas y que aunque se caigan mil veces deben saber que lo van a lograr. Caro, muchísimas gracias por acompañarnos. De nada. Mi nombre es Jocelyn Córdoba, esto es Estudio Q y no se les olvide de seguirnos en las redes sociales en la página de internet www.quetalvirtual.com.